¿Qué pasaría si yo les dijera que ustedes no van a vivir más de 20 o 30 años más? ¿Qué pasaría si yo les dijera que la persona que ustedes más aman puede morirse en unos meses o en unos años? ¿Qué pasaría si yo les dijera que sus hijos van a vivir la mitad de lo que ustedes van a vivir en este momento? Nuestro mundo es un mundo que está mal. Y yo creo que cada uno de nosotros como emprendedor, como humano, tenemos que cambiar con un granito de arena, así sea un poquito, este mundo. Mi nombre se ha dicho contado y yo les voy a mostrar mi revolución, mi forma de cambiar el mundo, mi negocio. Mi negocio se llama Wisinisi. Son dos palabras que yo he usado con las personas que amo, con mi hijo, que para nosotros son dos palabras que son de alegría, que utilizamos cuando estamos muy emocionados. Wisinisi son dos palabras que yo me voy a encargar de darles un significado. Mi empresa, mi negocio. De 10 personas que se mueren en el mundo, 4 personas se mueren por enfermedades cardiovasculares. 4 personas se mueren por malos hábitos alimenticios. De esas 10 personas, 3 se mueren por accidentes. Significa que el 40% de la humanidad no se está muriendo de viejita, sino se está muriendo antes de tiempo, simplemente porque no nos estamos alimentando bien. Es algo muy sencillo cuando lo hablamos, pero ustedes han tomado conciencia. ¿Quién de acá comió carne roja hoy? ¿Quién de acá me puede decir que no come comida rápida? Todos sabemos que alimentos como la Coca-Cola, la hamburguesa, los perros calientes, la pizza, sí son deliciosas, pero son malas. Y están acabando sin que nadie se dé cuenta con la humanidad. Tenemos que cuidar el mundo, pero también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Ahorita los vegetales, las frutas y todo tiene químicos, todo tiene cosas malas, pero es nuestro deber cambiar para la generación futura, nuestros hijos. Ellos pueden cambiar la mentalidad. Wisinici es un restaurante que yo inicié en Ciudad Bolívar. Yo quise iniciar en Ciudad Bolívar como reto. Iniciar en Ciudad Bolívar es algo muy difícil, ya que son estratos 1 y 2, solo hay un barrio que es estrato 3. Y va en contra de todas las estadísticas. Yo soy músico, yo estudio producción musical, ya me voy a graduar en este momento. Y yo estudié música no para hacer dinero, yo estudié música porque es lo que yo amo y lo que me apasiona. Lastimosamente en este país, nosotros los artistas y los chicos tenemos que muchas veces salir a la calle y tener que ir a buscar bares para tocar, para poder ganar. Yo soy papá, muchas veces yo no sabía qué hacer, me frustraba. Cuando yo iba a ser papá a mis 21 años, mi papá tomó la decisión de no ayudarme más en mi universidad. Para mí fue muy duro, pero venía algo que era muy lindo, que era mi hijo. Yo tenía que salir adelante sabiendo que ya no podía estudiar lo que yo quería. Así que tomé una decisión. Abrí mi corazón, abrí mis ojos, abrí mi cabeza y me arriesgué. Me arriesgué a crear, a crear algo diferente. No podía hacer un restaurante cualquiera, una tienda cualquiera, no. Yo llegué en un momento que no tenía apoyo. Llegué un día y tuve que salir a la calle a buscar el dinero. La primera navidad de mi hijo yo salí y tuve que hacer unas anchetas. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Por qué no buscar la manera de conseguir dinero así yo no tenga trabajo todo el día? Salí y esa navidad para mí fue muy especial porque conseguí dinero de una forma muy bonita. Me esforcé y fue la primera navidad de mi hijo. Le di su primer aculele. Me gusta mucho como mostrarle a él ese amor por la música. Y ahí me di cuenta que la plata y las cosas que necesitamos están donde queramos que estén. Simplemente hay que arriesgarse y salir, buscarlo. Tomar una decisión y arriesgarse. No estaba robando. Si estaba saliendo a la calle a vender algo. ¿Y qué? Las gaseosas nos están matando. Al año 184 mil personas se están muriendo solo por beber las bebidas gaseosas. Yo creo que acá la mayoría podemos tener familiares con diabetes o problemas de cardiovasculares, de corazón, de circulación. Y es porque es una problemática que es muy grande y nadie ha querido mirar de pronto una solución. ¿Por qué no disfrutar de la comida? Si podemos hacerlo, podemos mirar un concepto de comida rápida pero sano. Lo que yo manejo en mi negocio, si manejo hamburguesas, son 100% de pollo, de pecho de pollo a la barriga. Las salsas son hechas por nuestra chef. Es la que me ha ayudado a crear platos que son deliciosos y con ella he aprendido bastante. Y ella también ha aprendido de mí. Creamos un concepto en el que el pan puede ser integral o puede ser blanco. Es una mentira que el pan blanco es malo, no es malo. Solo hay que consumir poca cantidad. Nuestras salsas son salsa de chamel, salsa de carbonara. Y nosotros manejamos solo jugos de fruta, de pura fruta. Acá les muestro mi mayor motivación por la cual empezó todo esto. Es mi hijo. Él actualmente ahorita tiene tres añitos. En esa época tenía un añito. Esa foto fue antes de que yo saliera a la calle. Y, o sea, me traen tantos recuerdos, las vivencias. Yo creo que la mayoría de emprendedores acabamos viviendo muchas cosas. Y si en algo estamos de acuerdo es que a veces tenemos que vivir cosas duras para arriesgarnos. Que no les pase a ustedes. Ustedes son periodistas, ustedes pueden aportar su gran arena. Cada uno de ustedes puede cambiar el mundo a su forma. Yo no les estoy diciendo que voy a cambiar la alimentación de todo el mundo. No. Pero estoy queriendo hacer desde las partes bajas del Cabo Bogotá. Y sí tengo mucha aspiración y mucha visión. Poco a poco voy a ir lo grande que yo quiero. Un profesor de branding en la universidad me dijo, como, eres un idealista, tu idea es muy buena, me gusta, pero vas a quebrar en dos años. Él tiene una empresa de branding. Él sabe muchísimo. Y me dijo, si tú quieres progresar, tienes que venderle lo que ellos quieren. Tienes que hacer un negocio de perros calientes de dos mil, de mil pesos, y venderles lo que ellos quieren. Porque es que ellos quieren, no es eso. Y yo le dije, no. Yo no quiero un negocio que me dé plata. Yo quiero un negocio que tenga de corazón. Voy a luchar. Y voy a tratar de cambiar de a poco la mentalidad en todas estas personas. Empezando desde este lugar hasta llegar a toda Colombia. ¿Quieres antojarnos para que después vaya? Bueno, gran decisión porque está plena. Hace pocos días se dieron cuenta, en las noticias de CNN, se dieron cuenta que la carne roja y los embutidos ahorita están en la lista como el segundo producto que está consumiendo el ser humano más cancerígeno. El primero es el tabaco y el segundo son las carnes rojas y los embutidos. Así que cuidado. Cada uno de nosotros solo puede consumir máximo al día 70 gramos de carne. No más. 70 gramos es poquitico. 70 gramos de carne de res a la parrilla junto con mezcla de la casa. Viene con una mezcla que se hizo en la casa. O pechuga a la plancha 150 gramos. Pan blanco o integral. Queso campesino o costeño. Lechuga cortada en julianas. Tomate, huevo de cornice. Cebolla grillé. Salsa guisinices. Una salsa de la casa no es mala. O sea, no es perjudicial. Un ingrediente o salsa o aderezo preferido. Salsa o aderezo. La salsa de ajo. La carbonara. La bechamel. El hogao. Guacamole. Boloñesa. Miel. Suero costeño. Salsa de tomate casero. Si se dan cuenta con todos estos ingredientes puedo hacer perfectamente 15 hamburguesas diferentes. Por ejemplo una costeña con queso costeño y suero costeño. O de pronto una paisa con pico de gallo. Acá los ingredientes están champiñones, maíz tierno, huevo de la plancha, frijol, pico de gallo, pepinillos, jalapeños, troños de piña dulce. Hay variedad de hamburguesas y variedad de platos. Les estoy mostrando como un poquito como para que se gana la idea de lo que yo les estoy viendo. La gente está muy contenta allá. Al principio yo tenía duda. Pero como las personas que se han parado acá yo tenía que arriesgarme y mirar que iba a pasar. Me ha ido muy bien. Gracias a Dios pues algo si me enseñaron en la universidad. Y fue que porque a los estratos más bajos mientras más grande sea el producto en el cerebro ya estaba diciéndoles como que es lo mejor. Entonces yo sabía que tenía que quedar algo grande y no es que sea muy costoso. O sea la gente piensa que de pronto por hacerlo así sale el producto muy costoso. La ganancia ahorita del producto es de un 70%. Un profesor una vez me dijo como por qué empezar desde los estratos bajos. Eso no va a dar ganancia y yo le dije acá yo tengo un estudio que demuestra. La alcaldía hizo un estudio y el 85% de Bogotá es estratos 1, 2 y 3. Aunque de pronto no lo creamos solo un 15% de Bogotá son estratos 4, 5 y 6. En las lomas, en las montañas, ustedes no se pueden imaginar la gente que vive allá y atrás de la montaña. O sea es muchísima gente. Pueden vivir perfectamente 14 personas en una casa pequeñita. Entonces sí es un buen negocio. Bueno acá está como mi mayor inspiración al principio para comenzar todo lo que me impulsó y un poquito como de fotografías de los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!